Música Sufríamos mucho, sufríamos demasiado. Hoy la vida está un poquito más tranquila, pero la vida es muy dura. Con nuestros niños pasaron a veces de hambre, porque económicamente siempre traicionamos. Hay bastantes personas que no tienen a veces ni paldilla. Pasar hambre, tú lo sientes en el estómago. Tú, si no comes hoy en la tarde, estás pasando con hambre, lo sientes. ¿Sabe? La desnutrición es algo de cual el cuerpo no te hace consciente. Hace que el cuerpo no funcione como debería funcionar. La problemática que existe de la desnutrición, porque muchas veces es un problema que no es tan visible. Lo ven como algo normal y dicen, no, es que es porque está delgado y no es un problema de salud para ellos. Tecnicamente, o problema da fome puede ser observado de duas formas. Como subnutrición, indica o consumo diario insuficiente de calorías. Y como desnutrición, indica a dificultad de absorber nutrientes dos alimentos. Por tanto, la persistencia de la fome compromete la vida de las personas que de ella padecen. 14% de la población mundial pasa a fome. 3 continentes concentran 93% de la población mundial en esta condición. La Asia y el Pacífico, la fome afecta 16% de la población. En la África y Oriente Próximo, 42% de los habitantes sufren de este mal. Y en América Latina y Caribe, 10% de los ciudadanos hacen fome. En Haití, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, donde el percentual de fome entre los habitantes es mayor. El desarrollo para este distrito no va a llegar mientras no se luche contra la desnutrición. El desarrollo humano no se va a dar. Si los niños tienen hambre, pueden ir a la escuela pero no van a aprender. Si una madre tiene hambre, no logra alimentar adecuadamente su niño. Un trabajador, un hombre hambriento, tiene baja productividad. Hay veces estamos comidos, hay veces no estamos comidos porque solo Dios no sabe, porque no hay trabajo. Excepto en África, en todo el resto del mundo, el tema de los hambrientos es falta de recursos, no falta de producto. O sea, la gente no tiene plata para adquirir la alimentación que necesita. Es el caso de América Latina. Hoy día se estima que la producción actual de América Latina es cuatro veces la necesidad que tiene de abastecer su población. O sea, deberíamos ser un continente sin hambre. Se mantienen toda una serie de problemas estructurales que son muy difíciles de cambiar, que la gran desigualdad que hay, una geografía difícil con vulnerabilidad ambiental, problemas de propiedad de la tierra, el cambio climático, hay sequías más prolongadas, Erradicar la pobreza extrema y la pobre es el primer objetivo de desarrollo del milenio, definido por 184 países en el año 2000. La pobreza causa hambre, pero la hambre también causa la pobreza. Está claro que ni la pobreza ni el hambre se resuelven con un enfoque de un solo sector. Requieren respuestas multisectoriales. Por ejemplo, la desnutrición no es solo un problema de comida o de producción de comida. Hay factores culturales, hay factores de agua, de saneamiento, de educación, de prácticas alimentarias, de cocción alimentaria, que si no se abordan integralmente no van a tener el impacto que es requerido. Para firmar a prioridad de acabar con la fome, se recuperar del concepto de derecho a alimentación. Sé que todo mundo o todo ser humano debería tener ese derecho de poder, digamos, de alguna manera cuidarse por su salud misma al alimentarse. La gente puede, si llevamos hasta el extremo, procesar el Estado por no tener comida. Y eso es un paso importante en la evolución de los derechos. Eso es lo que estamos peleando para que los países transformen en ley el derecho humano a la alimentación. En una de las principales regiones productoras de alimentos en el mundo, 16% de las niños de 5 años están con desnutrición crónica. Meninos y meninas que son parte de los 52 millones de personas que pasan comer en América Latina y Caribe. Porque el hambre es una manera de elevar una herencia de pobreza a las generaciones futuras. Un niño que tiene hambre va a ser un discapacitado futuro. Romper eso es dar la oportunidad a nuestra democracia latinoamericana, que va al camino de ser democracias plenas. Nosotros creemos que es posible erradicar el hambre. Nosotros somos los productores netos de alimentos. Nuestro problema más grande es el acceso a los alimentos. Desde el comienzo de la década de 90 hasta 2004, la fome disminuó apenas 3% en América Latina y Caribe. En este periodo, 7 millones de personas dejaron de pasar fome. Problemas como el hambre cero en Brasil, la desnutrición cero en Bolivia, programas como el chile solidario, son ejemplos de problemas bien sucedidos que pueden aportar mucho a la erradicación del hambre en América Latina. Pero el fin de la fome continúa pendiente, inclusive para los países del continente, donde la población subnutrida no supera 5%. Juntamente con los avances, graves retrocesos. Hoy, en América Central, 19% de la población pasa fome. Necesitamos trabajar por resolver esa profunda desigualdad, esas pautas históricas de exclusión, en donde los indígenas guatemaltecos, que son un poco más de la mitad de la población, han llevado a la peor parte. Diferente de otros países de América Latina, la población más pobre del continente no tiene posibilidades de alimentar su población. La agricultura haitiana no puede dar alimentos a la población. Solo 45% está cubierta por la población nacional. La pobreza está casi 70 o 78%. Una de las metas para el desarrollo del milenio es reducir por la mitad el número de personas que pasan fome en el mundo. De este compromiso, surge la iniciativa América Latina y Caribe sin fome, que tiene el objetivo específico de erradicar la desnutrición crónica infantil y la subnutrición en los países de la región. La iniciativa surge en 2005 en la cumbre latinoamericana contra el hambre y desnutrición crónica. Los países están mirando la posibilidad de llegar a los objetivos del milenio, llegar a 2015, no reducir solamente por la mitad, pero erradicar el hambre. Tenemos que fortalecer las políticas de seguridad alimentaria. Ese es el objetivo principal de esta iniciativa que aplaudo los ha llegado y que estamos obligados a impulsarlas para ver que nuestros países salgan de la situación de hambre en que se encuentran. Queremos apoyar a los países que puedan diseñar proyectos y puedan tener una capacidad administrativa y técnica para llevar estos proyectos. En la ciudad usamos todo tipo de verduras, como sea lechugas, tomates... Es una meta posible muy ligada al crecimiento y al desarrollo del país, porque es la propia debilidad del Estado que le impide cumplir con sus obligaciones. Gracias por ver el video.